Se ha hecho un gran anuncio de parte de las autoridades capitalinas y es que recordemos aunque en gran paso digamos estas empresas que intentaban adueñarse de las riquezas del país como lo son Iberdrola y compañía se han ido bajando los switches. ¿Por qué? Porque la realidad era que vendían falsa energía limpia. ¿Por qué? Porque estuvo comprobado después de que Iberdrola con sus diferentes plantas que eran limpias, verdes con todo el tema de los aceites que requerían, sus maquinarias y también las refacciones pues terminaban por hacer de esto una industria más sucia que la tradicional. No por esto quiere decir que las energías limpias sean malas, para nada. Simplemente hay que hacer una transición sana rumbo a ellas. Y es por eso que la Ciudad de México se pone en auge y se pone en el ojo como ejemplo mundial y nacional. Y es que la central de abastos de la Ciudad de México que es la más importante de nuestro país y me atrevo a decir que nos podemos incluso englobar a que es la más importante de nuestro país y de Centroamérica será y estará funcionando en su totalidad con energía solar. Se van a instalar paneles solares prácticamente en todo el terreno de la central de abastos para poder, valga la redundancia, abastecer de energía eléctrica a todos los socios que están ahí proveyendo de productos a todo este gran comercio que es la Ciudad de México. Sin duda alguna es un gran paso hacia las energías renovables de parte de la capital del país. De esto y más nos va a platicar Emilio C.P. Emilio, ¿cómo estás? Buen día. Hola, Pulio, ¿qué tal? Muchas gracias. Buen día. Pues así es, señoras y señores. Ya ustedes saben que el gobierno actual ha estado aportando muchísimas cosas. Proyectos terminados y otros aún próximos a terminarse. Y en esta ocasión vamos a platicar sobre la situación de uno. Ya lo saben ustedes, ya lo escucharon. La planta fotovoltaica de central de abastos ya estaría lista en el segundo semestre del 2023. Pero vámonos ya recio con toda la información y a deslozar el tema. Y es que sí, el proyecto esperado de la planta de energía solar de la central de abasto estará terminado y empezará a funcionar de manera completa al término del primer semestre de este año. Eso así nos lo dejó saber la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbom Pardo. Y es que la antes mencionada dio un recorrido por las instalaciones de la central de abasto de la capital del país. Y justo después de este recorrido, la mandataria empezó a platicar que este proyecto tiene como objetivo lograr una mayor disminución de emisiones relacionadas con el cambio climático. Además de concretar un primer paso para lograr la transición energética de la urbe. Lo cual es muy importante porque en general el cambio climático es real. Y lo mejor que puede hacer el gobierno actual es poner su granito de arena en modo de apoyo a esta situación tan pero tan delicada y seria. Y si nos lo permiten, pues vámonos una vez a ver los comentarios específicos de la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Comentarios en donde menciona el medio ambiente y claro que sí, cuando estaría funcionando totalmente este gran proyecto. Aquí les vamos a poner sus comentarios a continuación. Aquí estamos en pantalla, estamos en la página oficial del Economista. Recuérdenlo, el Economista es una página, una fuente de información muy pero muy confiable. Ellos son los que rescataron la nota. Más bien la cita, perdonen, de lo que dijo la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbom, acerca de lo que hemos comentado anteriormente. Ella dijo lo siguiente. Innovamos en la producción de electricidad en una ciudad y además fortalecemos la soberanía. Porque es una planta solar de Comisión Federal de Electricidad que beneficia a la central de abasto, beneficia a los habitantes de la ciudad y contribuye a una mejora del medio ambiente. Hay muchos ejercicios en donde hay paneles fotovoltaicos distribuidos en los techos de las viviendas, pero en este caso es una sola planta que está en los techos de una o de edificaciones que pertenecen a una misma entidad. Esa no es la única cita que vamos a leer. Vamos a leer, esto no es una cita, pero para complementarlo. Dice, en este arranque del 2023 concluyó la primera etapa de construcción del proyecto, con lo que logra concretar la capacidad de 18 megawatts. Entonces, acá, vamos a hacer lo siguiente. Ya se va a empezar a instalar la segunda etapa, que son otros 8, y posteriormente se instalarán los otros 9 megawatts. La siguiente etapa quedará lista, ya con los 9 megawatts completos en alrededor de abril. Y estamos aquí hablando con Comisión Federal de Electricidad para que los otros 9 puedan quedar en junio de este año. Así que será en junio y julio donde ya estará funcionando completa la planta de energía solar en los techos de la central de abasto. Pues bueno, ahí lo tuvieron. Claudia Sheinbaum nos menciona un poquito de los beneficios de este proyecto. Este proyecto de la planta de energía solar de la central de abasto. Y sin duda alguna, hay que recalcar, perdonen, pero hay que recalcar que es de elogiar que se preocupen por la producción de energía de manera bastante limpia y que no le afecte en nada al medio ambiente. Lo recordamos, el cambio climático sí existe. Y hoy en día, a nivel global, no está en las condiciones más positivas que digamos. Esta planta, para los que no saben aún, ya en su versión final va a generar en total unos 25 gigawatts hora anuales. Y eso es aproximadamente lo que representa un 30% del consumo total de electricidad de la central de abasto. Y en base a las cifras de financiamiento del proyecto, por si quieren saberlas, igual, para los que no lo sepan, se dijo que es de 600 millones de pesos. Una cifra bastante buena, de los cuales 500 millones son aportados por el Fondo de Energías Renovables, para que vean qué tan importante es esto, cómo se están involucrando en el proyecto y ayudan al medio ambiente. Y los otros 100 que terminan restando, son por parte de la misma Ciudad de México. Y otro comentario que dijo Sheinbaum acerca de este proyecto, es que cuando ya esté terminado, va a representar la planta solar en los techos de una ciudad, que en este caso está hablando de la central de abasto, más grande que haya en cualquier ciudad del mundo. Así de importante es este asunto. Y en cuanto a los beneficios que van a tener los locatarios, se informó que el secretario de Desarrollo Económico, Fadlala Cavani, detalló que prevén ahorros financieros, como por ejemplo, por la primera etapa, los propios comerciantes de la central de abasto se beneficiarán con 3.5 millones de pesos ahorrados. Así que ahí lo tienen. Se beneficia la energía, se beneficia el medio ambiente, y se benefician los de alrededor de la central de abasto. Sin duda alguna, este proyecto va a seguir creciendo, no solo va a acabar así. El futuro es la energía limpia, el futuro son las plantas de energía solar. Ya lo escucharon primero de mí. Esto va a cambiar para bien las cosas. Un logro más del gobierno actual. Estaremos al pendiente de todo lo que llega a pasar antes y después de que la planta esté funcionando totalmente. Y ustedes ya saben que se los vamos a estar informando. Así que dicho lo anterior, eso ha sido todo por este video. Si les gustó, por favor, dejen su like, suscríbanse y compártanlo para que las demás personas estén informadas. Yo soy Emilio Cepeda y los veo en la próxima. Cuídense mucho, pásenla bonito y hasta luego.